Jajaja 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 No, ¿se grabó? Si, ¿como? Jajaja Jajaja Dale, dale, dale Dale Jajaja 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 Toma, guachi guachi. Dale. Dale. Estiramela. Luis. Luis. Dale, voy yo voy yo tengo más frenos. Tengo más frenos. Voy a verlo voy a verlo. Pícame esto. Espera que en ese juego. Dale. Dale. No, porque se nos quedó la otra. Dale, dale. Chupa, chupa, chupa. Completa. Vamos a tratar de verlo. Chupa. Chupo. 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 Qué. Ja jajajajaja. Me salió bien aguda. Me salió bien aguda. No aguaste ya a mí. No lo voy aаковarte ya a mí. NO S Protestantasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasara. Gracias.